Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, chicas, hoy os quiero enseñar este chalequito, chalequito o chaqueta, más bien. Mirad, mirad qué cosa más mona, súper estiloso. De punto, tres cuartos, viene en este azul petróleo, en gris y en negro. Lo he combinado con un jersey de punto que tenemos en tienda. Jerséis de punto súper suaves y muy estilosos, chicas. Bueno, pues espero que os guste el chalequito chaqueta de hoy. Y recordaros que mañana, 5, 6 y 7, tenemos una promoción especial Outlet. Toda la nueva colección a un 20%, ¿vale? 20%, chicas, se queda todo muy bien de precio, ¿vale? Bueno, espero que os guste este chalequito tan mono. Mirad, tiene botoncitos aquí al lado, tiene mucha caída, es calentito y es ideal, ¿vale? Hasta mañana, chao.